Nos van a enviar del día 8 de julio al 12 de julio, de lunes a viernes toda esa semana. Son siete convoyes de salud. Vamos a estar abarcando diferentes comunidades por día. Va a haber una comunidad sede. Ahí van a llegar cuatro convoyes de salud, donde van a ofrecer consulta médica, consulta dental, servicios de laboratorio, como es química sanguínea, biometría hemática, estudios de gabinete con lo que nosotros llamamos ultrasonido pélvico, ultrasonido obstétrico. Y vamos a visitar tres comunidades por día con unidades móviles rápidas de salud que nos traen pruebas rápidas de embarazo, antígeno prostático. Estamos invitando a toda la población. La población vamos a sacar a través de las redes y con el apoyo de ustedes el listado. Este servicio es para las comunidades. No van a estar en la cabecera municipal. La intención que nosotros tenemos y del señor presidente municipal es acercar los servicios de salud a toda la población de las comunidades, porque a veces es difícil el traslado. Otro, nuevamente, esto no va a tener ningún costo para la población. Tampoco restricción si tienen o no seguro popular. Es para población abierta, pero regresamos a lo mismo mientras sea habitante o ciudadano de este municipio. Y principalmente de las localidades beneficiadas. Vamos a ir a Tepecho, a El Tecajete, a Tomatlán, a Papastra, a Huautzinancingo. Vamos a abarcar muchísimas comunidades donde es difícil que lleguen los servicios de salud. Y lo más importante, que no van a tener ningún costo. Lo único que la gente tendría que regresar. Ahí vamos a establecer la logística por sus resultados, porque las muestras las tienen que trabajar y ya nos entregan los resultados, principalmente de los estudios de laboratorio.